ahora vamos a a ver este ejercicio que dice se conecta entre la resistencia en serie de 10 ohm una de 5 ohm y otra de 6 ohm a una fuente alimentación la caída de tensión de la resistencia de 5 ohm es de 5 voltios cuál es la tensión de la fuente alimentación bueno acá vamos a tener que empezar a despejar si hacer un ejercicio voy a poner la resolución del anterior que salió un montón de números un montón de cosas un montón de cosas que capaz que podemos utilizar para resolver este el anterior lo pego acá el anterior lo pego ahí así como ustedes pueden ver y yo también se conecta este resistencia en serie bueno vamos a a ver como podemos resolver este caso en este ejercicio tenemos que calcular la tensión total generada por la fuente de alimentación o sea cuál es la tensión total generada por la fuente de alimentación y para poder calcularla tenemos la fórmula de voltaje total que es el que colocamos acá arriba si voltaje total la tensión en cada una de las resistencia es igual en este ejercicio la tensión es decir la y la corriente que la corriente es decir la y en cada una de esta resistencia va a ser la misma va a ser la misma tal como hicimos el ejercicio anterior este segundo ejercicio lo va a pasar en limpio lo que sí varía ese voltaje en cada una de las resistencias lo que es igual a todas es la intensidad o la corriente que pasa a través de ella entonces como la corriente es igual a todas entonces vamos a para poder calcular el voltaje de cada resistencia necesitamos tener la corriente ahora vamos a buscar la forma de calcular la corriente bueno y bueno por lo tanto necesitamos conocer la corriente que circula por cada una de ellas y que al estar conectadas en serie si la corriente o intensidad que circula es igual no bueno y acá tenemos la forma de calcular la corriente total vamos a ver una forma que podemos hacer es que podemos calcular la corriente que circula por una de las resistencias y esto es gracias al dato de la caída de tensión de esa resistencia ya que la intensidad o sea de la en este ejercicio nos están diciendo que hay una una de las resistencias que ya nos dieron la caída de tensión si que es 5 volt en una ya nos dieron acá dice que el voltaje de la resistencia de 2 es 5 volt esa es la caída de la tensión ahí así que si yo agarro la fórmula de cómo se calcula la corriente o la caída de la corriente en una resistencia que es vamos a pasar a la resolución del ejercicio acá del ejercicio 2 ejercicio 2 ejercicio 2 a ver si lo puedo copiar y pegar creo que lo puedo copiar así no sé no es tan estrafalario todo no es tan estrafalario todo no es tan estrafalario todo y ¿qué más nos dieron? nos dieron este dato nos dieron acá el dato ¿qué datos nos dieron? tenemos el valor de cada una de la resistencia tenemos que hay una caída de una tensión de resistencia la resistencia es 5 ohm que el valor es de 5 voltios acá tenemos un dato que nos vamos a servir ok mi menú que ustedes tienen a mano el powerpoint yo les voy a mandar el enlace otra vez si no se les perdió se los mando por el chat así pueden ir teniéndolo sigo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? como ya yo sé como hicimos en el ejercicio anterior que la corriente que va a pasar corriente, la I ¿si? I que pasa por cada una de las resistencias es igual a todas con que yo calcule una es suficiente ¿si? si yo calculo una es suficiente la fórmula la fórmula para calcular la corriente es vamos a poner otro color capaz que lo ponga la fórmula para calcular la corriente la tengo por acá la tengo la tengo más prolijita en un lugar acá la voy a poner de una manera más prolijita ahí está con esta que se va a pegar acá con esta vamos a trabajar esta no sé si lo ven bien ustedes ahí de sus computadores o celulares bueno calculo ahí ahí está bueno esto sería así voltaje si lo conocemos 5 volt ahí lo tenemos 5 volt el voltaje es 5 volt es 5 volt y el valor de la resistencia también lo tenemos que es 5 ohmios el resultado de esto es 1 si y la corriente se expresa en amper es decir que este un amper por acá pasa un amper si acá también y acá también tenemos ya que la corriente que pasa por cada una de las resistencias es de un amper ok ok otro que tenemos que calcular bueno la intensidad de la resistencia 2 es igual a un amper si como le acabo de comentar es la intensidad total y también es igual a la que circula cada una de ellas una vez que tenemos la resistencia ya podemos calcular el voltaje de la primera que voltaje cuál es la caída de tensión en la primera resistencia bueno fácil hago lo mismo pero en este caso para la primera resistencia tiene que ser corriente la corriente 1 es igual a voltaje 1 sobre la resistencia 1 ok no tengo el voltaje y voy a tener que despejar pero tengo corriente y tengo la resistencia entonces despejando sería así el voltaje 1 lo que está acá dividiendo pasa al otro lado multiplicando entonces sería a la corriente 1 por la resistencia 1 esto sería lo mismo que un amper por 5 ohm no por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 porque la resistencia acá vale 10 ok el total de estos son 10 1 por 10 10 y estamos hablando que son 10 voltios ya tenemos el voltaje en el primero que acá voltaje 1 es igual a 10 voltios cuánto será la resistencia 3 el voltaje cuánto creen ustedes que sea 6 volt ahí está eso normal muy bien 6 volt hacemos todo esto igual B3 es igual a I3 por R3 1 amper por 6 ohm es igual a 6 6 volt entonces acá tenemos B3 es igual a 6 volt ok dice una fuente de limitación una vez que tenemos los tres valores ahora nos queda calcular el voltaje total el voltaje total según lo que le pasé por el powerpoint hay una fórmula de voltaje total el voltaje total es la sumatoria de todos los voltajes entonces de cuál es la tensión de la fuente de alimentación bueno la tensión de la fuente de alimentación va a ser la sumatoria de todo entonces ayúdenme acá cuánto daría voltaje total es voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 cuánto da eso cuánto daría los voltajes sumamos los voltajes 10 21 muy bien muy bien perfecto es igual a 21 volt entonces esta fuente esto es una fuente de 21 volt ya está ese es corto bueno acá acá hay vamos a hacer esto lo saco la fotito y esta fotito la mando al powerpoint porque es el que ustedes van lo tienen ahí en público para trabajar ok ahí que está vamos con ejercicio 3 ejercicio 3 acá ejercicio 3 ahí lo va a copiar lo voy a copiar tal cual como lo tenemos acá ejercicio 3 a ver ejercicio 3 ejercicio 3 pongo dice tenemos tres lámparas en paralelo cuyas resistencias son de 6 ohmios 4 ohmios 12 ohmios a una batería de automóvil de 12 volt calcular la resistencia total la potencia total y las corrientes parciales y la corriente total el circuito es un poquito distinto pero vamos a ver si lo si lo tomo de del que le subí si a la plataforma el que le subí a la plataforma es este es el circuito creo que tenemos este circuito tenemos se conecta tres lámparas cuyas resistencias son ok ya tenemos resistencia total la tenemos el voltaje total lo tenemos la resistencia total como hicimos les puse en donde les puse donde forma de resistencia total la resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias la resistencia total repito es la sumatoria de todas las resistencias por lo tanto la primera pregunta que tenemos para resolver es fácil podemos calcular la resistencia total fácilmente y esto bueno si por la razón que están conectadas en paralelo a ver ahora vamos a ver ya que tenemos la resistencia vamos a ver a ver acá si la potencia total vamos a buscar la fórmula de la potencia que ahora se lo voy a dejar la fórmula de la potencia total voy a dejar la fórmula potencia total a ver potencia total potencia total yo se la dejé por acá corriente total corriente total este es corriente total corriente total yo la dejo por acá no se pegó profe si le puedo hacer una consulta si por supuesto en circuito paralelo me parece que las resistencias no se suman puede ser no se saca se saca el denominador común claro ah está bien perfecto en paralelo se saca el denominador común a eso iba ah está bien dale buenísimo en paralelo se saca el denominador común pero a ver por eso lo que quería pasarle era donde 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 la fórmula de potencia acá está tengo la de potencia a esta potencia que haga resistencia pero es voltaje por corriente bueno exactamente como mencionaron en la en las resistencias paralelas si y no no se suman si entonces se tiene que sacar un un denominador común que es eso el denominador común bueno lo que tenemos que empezar a sustituir los valores de las resistencias que aún hay no ahí va denominador común vamos a sacar esto lo tengo que lo voy a pasar a acá vamos a pasar acá esta es una operatoria de fracciones pasa con denominador común nada más y lo que vamos a hacer es así vamos al ejercicio 3 lo pongo acá vamos a trabajar en el jumpboard para la resolución copio me copio esto me copio esto lo pego acá lo pego acá ejercicio 3 ejercicio 3 ejercicio 3 ahí está y por último esto que está acá veo si se puede pegar acá si me lo deja agarralo si no así me dejo ahí está acá acá sí puedo rellenar bueno la fórmula sería así para hacer un denominador común voy a agarrar hay que hacer una operación de inversa la resistencia sería resistencia sí resistencia total es una operación de inversa cuando hay un 1 arriba después estamos hablando de que hay un la se reserva por la inversa un número 1 la resistencia 1 más 1 la resistencia 2 más 1 la resistencia 3 si sustituimos lo que tenemos acá es es 1 sobre 6 un sexto un sexto más un cuarto más un doceavo bueno acá tenemos más un doceavo acá la la operatoria la operatoria es buscar el factor común acá sería buscar un número o sea una fracción que pueda descomponer a todas en un número en una cantidad más amigable para trabajar ¿no? entonces tendríamos que hacer lo siguiente el número en este caso puede ser un medio capaz que puede ser un medio o puede hacer vamos a calcular un número ¿no? vamos a pensar en vamos a ver ahí no va a decir qué número puede ser acá sería vamos a hacer así tenemos abajo en los denominadores tenemos 6 4 y 12 tenemos forma de cerrar pero propiedad podemos hacer asociativa o distributiva cualquier forma podemos aplicar aplicar ok en este caso sería acá hay que hacer varias reducciones ¿no? yo voy a empezar así ¿no? con varias reducciones si nosotros utilizamos podemos multiplicar todos los de abajo esto tendría que dar a 6 doceavos pero vamos a a ir este descomputados lentamente el primero sería vamos a ver el primero 1 por 4 4 podemos hacer así o con otro color y ahora le voy a poner el primero un segundito y le voy a buscar una formulita acá a ver un segundito un segundito ahí está un momentito chicos a la pierna que pasa sí hola ¿me escuchan? hola hola me parece que se cortó se cortó se cortó me parece hola 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 ¿me escuchan? ¿me escuchan? a ver sí escucho ahí volvimos ahí volvimos un momento que se me corta todo espera un momentito que agarro acá espera tengame paciencia un segundito que ¿dónde estamos? estamos en Jamboard no sé si se comparte acá quedamos ok ¿dónde está? y a ver no sé si estoy compartiendo sí fíjense si estoy compartiendo estoy compartiendo ¿no? ok bueno ahora que estoy compartiendo ya pasamos si tenemos los valores para hallar un denominador común en este caso tenemos que podría ser un valor que pueda descomponer este número que sea la mitad pero que sea común a todos puede ser un medio ¿por qué un medio? porque a ver vamos a ponerlo acá lo voy a poner en rojo o en otro color puede ser un medio si decidimos que el denominador común es un medio es un medio al seis sería lo dejaría en un tercio a un cuarto quedaría en un medio igual en un medio y al doceavo lo dejaría en este en un sexto vamos a ver el tema el dominador común ¿no? el factor común a ver un segundito hija mami ¿puedes dejar salir a la gatita? please déjala salir así a ver si no me toca esto es por acá gracias ahí tenía un problemita felino ¿no? estaba jugando con los cables ese ratito me sacó todo bueno sigo sigo un factor común es un medio porque si yo agarro ponen un medio el seque iría en un tercio el cuatro que iría así y este que iría un sexto ok lo que nos daría en este caso que yo podría así tres por una una por una una acá queda tres este más dos si y ah pero en el caso en el caso de un cuarto en el caso de un cuarto no tendría que ser un número más chiquito se puede hacer un número más pequeño si lo podemos hacer a un tercio a un cuarto si no que podría ser ¿no? vamos con un número más pequeño el factor común pero un número mucho más pequeño quedaría así en un medio quedaría así dos más tres más uno entre doce lo voy a hacer a resolver directamente así seis doce agos este sería el valor de la de la resistencia total resistencia total de doce agos ahora vamos a hacer otro ejercicio que no tenga resistencia en paralela o si creo que el cuarto lo tiene ¿cómo se logra esto? bueno se multiplica en cruz ¿si? pasando el doce que multiplica al primer al primer miembro esta es la forma de resolver esto para poder resolver esta esta operación quedaría así doce es igual a seis por la resistencia total lo que nos quedaría más abajo que la resistencia total la resistencia total es igual a este mismo doce entre seis y esto quedaría a dos ohmios valor de la resistencia ya que tenemos el valor de la resistencia la resistencia total ¿si? la resistencia total resistencia total es igual a dos ohmios ya podemos ya podemos la corriente total y la corriente total vamos continuo vamos a poner la fecha que continúa la corriente total y total es igual a el voltaje total sobre la resistencia total lo que ya teníamos que era el voltaje total que era 12 12 volt sobre la resistencia total que eran como eran paralelas esto es igual a seis amperes esta es la corriente total seis amperes ahora que es lo que pasa acá como las resistencias están conectadas en paralelo la tensión en cada una de estas resistencias es la misma y y es igual a la tensión de 12 volt el voltaje total el voltaje total es igual al voltaje 1 igual al voltaje 2 igual al voltaje 3 si que esto se aplica en la resistencia paralela y es igual a 12 volt eso es lo que se dice también como en las otras también vamos a podemos calcular por ejemplo una de las cosas que nos preguntan acá en el ejercicio la intensidad que circula por cada resistencia la corriente que circula por cada resistencia y para calcular la corriente que circula por cada resistencia sería I en la corriente 1 la fórmula es voltaje 1 por resistencia 1 el voltaje quedamos que era 12 la resistencia 1 es 6 es 2 entre 6 12 entre 6 esta es la resistencia 1 son 2 amperes son 2 amperes en el otro en el otro la corriente de la resistencia 2 es igual a los mismos 12 pero esta vale 4 2 entre 4 acá son 3 amperes y en la 3 en la 3 era 12 no sé cuánto vale la resistencia 12 esta queda en un amper esta queda en un en un amper si nos damos cuenta este que la intensidad total es igual a la suma de todas las intensidades parciales si nos sumamos las intensidades parciales 2 más 3 5 más el 1 son 6 es igual a la sumatoria de ella bueno acá tendríamos los resultados por ahí habré hecho un poquito de agua en el cálculo del común denominador vamos con el último caso vamos con el último caso y este es de resistencias paralelas vamos a poner la solución la solución de esto la voy a poner acá la mando al powerpoint la solución de una la solución de una y le mando la otra y el segundo y acá está la otra parte de la solución que va para la presentación ok y bueno por último ejercicio ejercicio 4 ejercicio 4 ejercicio 4 vamos a ah ahí está ahora sí vamos con el ejercicio 4 voy a copiar y pegar del de la plataforma y vamos a agregar el circuito cómo se ve el circuito acá está el circuito bueno acá tenemos un caso de un circuito vamos a colocar la resistencia equivalente la resistencia total la potencia total y la intensidad que circula por la resistencia de 6 ohm y la resistencia de 10 ohm acá tenemos 5 resistencias acá miren acá tenemos que fíjense que la 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 están instaladas las resistencias que se adapta a un caso más real hay que nombrar los segmentos para para tener un orden vamos a nombrar los nudos o segmentos para aclarar mejor con los cálculos y vamos a ir simplificando lo que se va haciendo lo que vamos a hacer es voy a copiar esto este en el jumpboard para hacerlo acá ya queda este es el que me interesa a ver si se copia ahí está se copió vamos a poner acá nombrar segmento nombramos segmentos segmentos vamos a nombrar segmentos acá lo que se recomienda es agarrar vamos a hacer a este punto si vamos a llamar este primer punto lo llamamos A o lo podemos poner uno o A le damos una letra este segundo punto donde viene la corriente lo vamos a llamar B acá hay un segmento acá hay otro segmento el C si el que cae por acá abajo le podemos poner D si acá tenemos otro segmento que podemos llamar E y finalmente el que se conecta con todo es el F este es un caso un poquito más complejo ya nombramos los segmentos ahora lo que vamos a tener que hacer en el segundo caso vamos reduciendo vamos reduciendo el circuito si vamos reduciendo el circuito de a poco voy a pegar este que ya estaba con los segmentos que más resiste bueno vamos a ver el vamos a verlo por segmento podemos empezar por cualquier segmento vamos a empezar por el segmento que se llama BC este segmento BC que es lo que tiene BC tiene dos resistencias que no están en serie están en paralelo bueno si ahora volvemos al siguiente están en paralelo a esta resistencia upa hasta acá no sé si se había visto pero bueno yo lo que hice fue dividir la resistencia no 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 se grabó la parte no no vieron la parte en la cual estaba marcando los segmentos no se vio no lo hago de vuelta yo lo que hice fue no se vio esa parte tenemos que nombrar segmento cuando ya tenemos un circuito así vamos a tener que separar por segmento lo hago de vuelta acá porque no se vio agarramos el punto 1 vamos a decir este segmento A A o 1 como quieran colocarle podemos ponerle B a este C acá viene otro que es el D acá tenemos un segmento más esta unión y el último que comunica con todos los demás que es el F acá tenemos dicho segmento nos va a obligar que vamos a ir reduciendo el circuito por parte pero no lo podemos trabajar todo al mismo tiempo vamos primero con esta parte este segmento BC o AB o BC pero vamos a agarrar por por el BC porque es un poquito más fácil vamos a calcular las resistencias equivalentes que están acá este 1 ya está es la resistencia sola no vamos a tener ningún problema pero vamos a calcular la resistencia equivalente después tendríamos que ir con el segmento D vamos a resolver primero las equivalentes en este BC vamos a tener que hacer así segmento la resistencia BC BC ok resistencia resistencia la B y la C lo estamos haciendo así para que se está quedando grabado por una cuestión de facilidad vamos a hacer este segmento y este segmento primero y ya los más fáciles que son estos se hacen se pueden hacer separados solos bueno sigo este segmento C sería igual a 1 sobre 6 si que es la resistencia que está ahí de ese ion más 1 sobre 12 acá mira acá se pasa un proceso que es un proceso de operación con fracción para recordarle como era era se multiplica 1 por 12 1 por 12 más 6 por 1 y acá 6 por 12 ahora que es lo que pasa acá después vamos a tener que empezar a reducir porque no podemos trabajar con cantidades tan elevadas acá tenemos 12 más 6 sobre ya te digo vamos a sacar sobre vamos a hacer 0 de 1 12 para aquí 24 48 12 por 12 por por 6 72 esto es igual a 18 sobre 72 estos son valores muy 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 altos sobre todo porque estamos hablando de proporcionalidad entonces si nosotros empezamos a reducir estas fracciones por un número que los divida y los descomponga o sea que sea tanto utilizando el número arriba o utilizando el mismo número abajo que los descomponga de una manera a ver que no se puede reducir pero tiene que ser el mismo número arriba y el mismo número abajo entonces un número que los puede bajar la calculadora un número que los puede reducir a los dos si puede ser dividido arriba y dividido abajo es el vamos a ver un cuarto ¿no? profesor si podría ser o a 6 6 18 puede ser 6 sobre 6 si podemos utilizar el 6 sobre 6 18 entre 6 da 3 ok y 72 entre 6 da a 12 hasta acá llegaría si hasta que hasta que llegaría porque podremos agarrar no sé 3 entre 3 digamos o a 9 bueno podemos hacer a 3 a 9 pero no operamos de vista que es una proporcionalidad esto lo podemos dejar hasta ahí utilizar otro número puede ser puede quedar esto en si es de 3 entre 3 puede quedar a un a un cuarto puede quedar esto puede quedar un cuarto bueno entonces tenemos acá este segmento BC queda así y ahora para poder despejar este BC este segmento RB ya quedaría por acá RB C sería al al 12 a ver claro lo que podemos hacer acá espera permiso un momentito ahora que es lo que pasa acá en esta fracción en esta fracción nosotros lo podemos ir despejando paso a paso como como estoy haciendo ahora porque si esto puede quedar un cuarto si esta fracción quedaría un cuarto si yo vengo y divido 3 arriba y 3 abajo quedaría un cuarto sin embargo en el proceso hay que después hay que invertirlo pero mira mira lo que va a suceder si yo vengo para obtener el resultado de esto esto queda un cuarto y el segmento B se va a escribir voy a escribir algo acá voy a decir por último por último para que quede mejor clarito por último despejamos 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 dándole la vuelta cuánto tiempo me queda después vamos a darnos un recreo de unos 15 a 20 minutos y mando el enlace si recreo unos 15 minutos y le damos el enlace ahora se está poniendo pero bueno hago esta parte dice dándole la vuelta a la fracción si a la fracción si se invierte si nosotros invertimos lo voy a poner acá en rojo para seguirlo el segmento RBC quedaría así 12 sobre 3 es igual a 4 ohms queda 12 4 ohms y ahora ya ahora después de este corte vamos a calcular con el mismo proceso el segmento de si ya tenemos el primero ya tenemos 1 y ahora después de este corte hacemos ese ahora en un rato les paso el enlace un segundito nos vemos en un ratito que puede ser 9 9 y vamos para ahí finalizando 9 no no vamos a darle 20 minutos 20 minutos y menos 10 nos estamos conectando está bien ahí vamos